Música 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 No, 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 no. Ok, ok, es una buena idea. Si dices eso, hay que tener miedo. Pero, mi único problema es que yo tengo que tener miedo. Y no tengo miedo. Si yo tengo miedo, no tengo miedo. 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 ¿Puedo creer eso? No tengo miedo. No quiero decirse que tengo miedo porque has tenido miedo. Pero yo me he quejodido. Sí, sí. Pero cuando te confieren, me derrame. Y tu cabes la gente. No te llame tu. No te llame tu! No te llame tu. No te llame tu. y 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 ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¡Oh, yo somos! Si te asesas de, tu te asesas de, hola a ses sopes de mi mano y damos un poco más, me hagas. ¡Pues mi amor, tu me asesas de. Pero tú tienes sus, yo soy todo mal. Me dices, mi amor. La miña es que tú eres un hombre. ¡Qué me dices! ¡Tenía! Todos los que el me envió, el me envió a mis trabajo de los braços. Así que el mafio nos dijo. Hoy creo que en la iglesia. La iglesia es como se observamos y estamos en casa con una con gatoria. Estamos en casa sin casa. Nos nos vies le dijeras y muchos de los que no llenaron. Vienes y hablas. Pero tu vas vivir en casa. Tu me colesiasi. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mami, se le moody si kasemo en el pano. Se le moody si kano waha esan, mami, disao. Mami, eh, jjejeje. Mami, pacho. Ebi ni wop, se le o kano. Ebi ni wame kimi diagol. Mami, lo que le va a popé, ebi wame diagol. Se le oren medikamol, se le va a be pein. Ebi wame lo mao. Ah! Ese, obi a man tel ofon, so, ebi si kaa. Tiie me. Mi si obi a man tel ofon, ebi si kaa. Ah, dien bien niya shusko. E sotie, mindi nyan, me dipebra. Dude, a lamo, a lamo, a lamo, man telyye. Daksaaw. Miniskewzi on bataw. Eisaw, hon. E nyan komeni ba di moume woven komeni nnamun. Daksaaw. A ne moun ni pa, hay diig sa. Ah, amontez's gen diyo. Si kaa, dien bien bien niya juska. Oh, come on. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es brutal porque no es fácil. Quiero decir que no tu vienes hacer una pequeña dificil. Quiero algo que no te vienes. ¿Tienes que tu vienes? Darlín, tu vienes hacer una pequeña mercadilla. Aquí tienes una tinta. Quiero decirlo. Ya esta siente tarmita. Sí, yo no estoy arrastrando esto. No, no yo te voy a sarcastle. Sí. Ja, mi señor. Soy este marzo. No tienes que scantar la misa. No eres tan de mi bebé. Eso es como hacer la risa. ¿Cómo se llamas? Te voy a dar mi bebé. Tu te vas a dejar mi bebé. No tienes que comparar mi bebé. No estoy bien. No estoy bien. No estoy bien. Mejoré. No estoy bien. No estoy bien. Tú puedes engañar. No te cuesta. Te cuesta con el año que es Ghana. Te cuesta con la economía. Ahora, yo te cuesta. Tienes aquí que me pulamos acá por 5 años. Ya te cuesta que nos passamos a construir. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ato hachina ama o, na se mekona odida masia Mmm, ma penesu, nechua upu mama nasure mitinti Ta isa kwa yaji wano, ya mfrano kwa ewa Akwentuo mwa benedie, nasu matizibu moremu Aewa doyesu ya, ya udiye mini Obima sudiye mini ano, sami mwa chremia ya mini aupe Mini ubiya, obeka masia mamami Aewuritwa pune ya uwa, minimza obeka mamio Obediya mamie debi Assia, obekwa Manyang kwa basi le lebo Assia Manyang kwa basi le lebo Assia Masa dani sumi ya u Zono nipanajia asamai Unipanwuyo Daya mpo, daratah isaya Unipanwuyo Obisomimu waayi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hallo? ¿Ellogive小 diving ? ¿Pero? ¿Como va phone? ¿Te vaissemos ponernos? ¿Bien? Te va. Holy transfers maña la Geralt Como��a No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Papá! 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 Mmmmm Mmmmm